Hola de nuevo, somos Arma y José Luis de Sakura Shop y hoy veremos cómo ayudar a detener un poco la caída de cabello si quieres saber cómo, acompáñanos y al final daremos un bono extra Las personas con alopecia o que quieren evitar la caída del cabello deben saber que el romero puede ser una solución natural aunque hay muchos factores que influyen en la caída del cabello el agua de romero puede ayudarnos para frenarla porque tiene capacidad para activar la circulación del cuero cabelludo por eso tiene varios beneficios algunos de ellos son remedio anticaída, estimulante capilar, regulador de sebo en el cabello prevención de canas y antioxidante natural El proceso para hacer la infusión la prepararemos de la siguiente manera Los ingredientes son 3 cucharadas de hoja de romero secas que son como 45 gramos 2 vasos de agua que son como 400 mililitros aproximadamente Lo que debes hacer en primer lugar es poner a hervir el agua los 400 mililitros que habíamos visto, las dos tazas y esperamos a que hierva Cuando esté hirviendo el agua hay que apagar el fuego y vamos a echar el romerito que anteriormente ya habíamos acomodado Ojo, no tiene que estar hirviendo siempre el agua con el romero debes apagarlo y luego echar el romero Después de eso hay que cubrirlo con una servilleta, manta, lo que tengas Y vamos a esperar unos 10 minutos para que actúe y se falle fermentando Muy bien, creo que ya es hora Ya pasaron 10 minutos Entonces vamos a continuar con el siguiente paso Vamos a tener que colar la infusión Con mucho cuidado porque está caliente Muy bien Entonces ahora vamos a dejar que se enfríe Bueno, ahora pues vamos a necesitar un atomizador para poder verter ahí el agua del romero y estarlo usando cuando lo requeramos rápidamente Entonces hay que meterlo bien Listo, y estamos listos para usarlo cuando queramos. Excelente. Muy bien, lo prometido es deuda y este es el bono extra. Lo he usado yo personalmente y me ha funcionado bastante, aunque han dicho que voy a perder mi cabello porque ya es herencia de familia. Yo estoy aferrado a que no, y esto me ha ayudado bastante. De todos mis hermanos yo soy el que tiene más cabello ahorita, y antes pues ya lo estaba perdiendo mucho. Entonces por eso les aseguro que es muy buen tipo. Vamos a necesitar pues más romero. Romero, vamos a necesitar un champú anticaída y una condicionadora anticaída. Estos son los que nos gustan a nosotros. Entonces es muy sencillo, vas a destaparlo y vas a meterle, que no importa, con tu ramita está bien. Vas a meterlo en el champú. Obviamente tiene que estar ya limpia la rama, ¿no? Ya debe estar limpio el romero. Entonces, el romero va a quedarse adentro de la botella siempre. El romero va a ir soltando sus propiedades dentro del champú y del acondicionador. Y cada vez que lo uses, pues ya lo vas a traer en el champú incorporado, aparte de los beneficios que ya trae este mismo anticaída. Es algo muy sencillo que puede ser un gran cambio en nuestro cabello. Entonces, es un tip muy sencillo. Si quieres comprar estos mismos champús y acondicionador, te dejo la descripción. Este, el click. Le haces click en la descripción. Ahí te vamos a dejar el link. Entonces, este, te recomiendo que te lo pongas antes de bañarte, unos 15 minutos antes. Te mojes tu cabello, te pones el champú, dejas que actúe y ya te metes a bañar. Porque comúnmente nos metemos a bañar. Nos ponemos el champú y nos lo retiramos rápidamente. Entonces, esto es un gran tip que nos va a ayudar para que siga creciendo el cabello bastante. Espero que te funcione. Si te funciona, comenta qué tal te pareció y si te funcionó. O si tienes una nueva receta para anticaída. Bueno, como les había dicho, pues les recomiendo untarse el champú con romero y la infusión de, bueno, el agua de romero que hicimos, unos 15 minutos antes de bañarse. Para que, pues, pueda actuar mucho mejor en el cabello. Ya que cuando nos bañamos nos ponemos el champú, nos tallamos, luego nos enjuagamos y, pues, no es muy poco el tiempo que dejamos actuando el producto. Entonces, yo les recomiendo que antes de meterse a bañar se lo pongan unos 15 minutos, se rasuren, se cepillen los dientes y luego ya entren. Y antes de salir de bañarse, pues ya se lo retiran. Entonces, vamos a ponernos un poquito de agua de la infusión que acabamos de hacer para que humedeceran el cabello, ¿no? Y hacer que se fije bien el champú. Bien, bien, bien. Inclusive, pónganse esta agua de romero cuando se mojen el cabello para peinarse o antes de ponerse el gel y así ya van a traer todo el día el agüita, protegiéndolos. Los resultados, obviamente, no son de un día para otro. Hay que esperar meses y te vas a ir dando cuenta. Pero que se haga costumbre. Bien. Pero que se haga costumbre para que no batalles. Y cuando ven ustedes cuenta, pues ya, ya estás. Tienes cabello nuevo. Yo estaba quedando muy pelón y, miren, hasta crece un poquito más rápido, siento. Ya estás sentada, las tenía muy grandes y se me han relajado. Aquí todavía queda un poquito más, pero hay que seguirlo haciendo, muchachos. Lleva mucho tiempo, entonces, no creen que es algo milagroso, pero se ayude. Entonces, ya nos lo pusimos. Ahorita nos flasuramos y nos metemos a caer. Entonces, esperemos que haya de servir este video. Y te puedas suscribir al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.